Hola, buenas, gente. Estamos aquí en un vídeo que ya no he grabado ya tres o cuatro días y, joder, unas cosas por otras no lo he hecho, ¿no? Bueno, para los que no sepáis, ¿vale? Que en estas alturas ya debería saberlo mucha gente, ¿no? Como veis, el Diablo 2, los estudiantes, sale mañana, ¿vale? Estamos a día 22, mañana 23, creo que es a las 5 de la tarde, en Europa, creo que es la idea. Ya sabéis que habrá problemas, porque anteriormente lo jaboliza y todos sus lanzamientos tanto en los juegos momentales siempre movidas, o sea, ya con lag, se cae a los servidores, todo el juego, en fin, lo de siempre. Pero bueno, bien, vamos a... este vídeo es un poco para que, bueno, pues deciros pues eso, ¿no? Que mi idea es, me gustaría hacer una comunidad, ¿vale? Ya en el Discord, ¿vale? Para aquellos que quieran pasarse y tal y eso, ¿vale? Y tengo aquí el Discord, me lo pedís en los comentarios, ¿vale? Y tengo el Discord ya preparado para... Para... para esto, ¿vale? Para... Aquí asesinas, hechiceras, para que la gente hable, el chat en general, ¿vale? En fin, bueno, pues ruida, necromantes, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí donde tenemos las cosas, tengo unas tablas también de MF, yo tengo un vídeo, tengo un par de cosillas que he puesto detrás, ¿no? Para... para que la gente, pues bueno, lo vaya saliendo, ¿no? Bien, bueno, que sepáis que reinician todo el juego, ¿vale? Pero el líder no está todavía, que es lo de la... ¿cómo se llama esto? Lo de las seasons, ¿vale? Creo que tardan... no sé cuánto tardarán, no se sabe cuándo tal, ¿vale? Pero eso no va a estar. Bien, ¿cuál es el problema que hay? O sea, ¿qué es lo que han dicho en El Diablo que no me gusta nada? ¿Vale? Bien, ¿sabéis que ahora mismo está El Diablo 2? Que está aquí arriba, si no lo veis. Está aquí arriba El Diablo 2 de Destrucción, que se ha ido toda la vida y tal. Si jugamos, tengo que pagar dinero por él, ¿vale? Por eso está que, bueno, un jugador, toda la gente de un jugador, que, bueno, han usado un montón de bots, un montón de cosas, otros tantos no, evidentemente, hay mucha gente que se lo ha currado y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que después de 20 años, que la gente pueda traer esos muñecos, todas esas cosas, las runas, todo, aquí, al nuevo juego, que nos hemos costado 40 pavos a cada uno, cuando para mí esto es un juego nuevo, ¿vale? Me parece una falta de respeto por parte de Blizzard hacia los jugadores, como tantas otras. Son una banda de inútiles como tantos, ¿vale? Aquí estamos rodeados de inútiles, ¿vale? Y eso que Blizzard es una compañía muy grande. ¿Vale? Pero en el principio es un fallo bastante grande, puesto que es un juego nuevo y todos tendríamos que empezar de cero, ¿vale? Yo voy a empezar de cero, ¿vale? Tengo una hechicera al nivel 26 que me hice, en modo un jugador, ¿vale? Y ahí está. A lo mejor la traigo, pues, simplemente porque tengo ahí unos bastones y otras cosas, ¿vale? Y entonces, bueno, porque tengo ahí unos bastones del nivel 19 que me lo he hecho con dolorosa de mierda por tenerlo ahí, ¿vale? Pero no es nada más, ¿no? Tengo una intención, no es traer tal, o traer pascual, o no. La verdad es que no. ¿Vale? Entonces, pues, simplemente me gustaría, pues, eso, ¿no? Pues, en esta queja, ¿no? En este sentido y tal. ¿Vosotros qué opináis? ¿Vale? Muchos diréis, joder, pero hay gente que tal, que no sé cuánto y tal. Yo para mí soy un juego nuevo. Y creo que lo bonito sería que todo el mundo empiece a ser de cero, tanto en un jugador como luego en la ladder. O sea, ahí creo que sería lo bonito. O sea, yo voy a entrar, me voy a poner a jugar y hay gente que tiene 10 personajes inflados de equipo. Pues nada, dime tú qué hago yo, ¿sabes? Que me regalen objetos y tal. Qué triste, ¿no? Por cierto, eh, bien. Luego, ¿qué más? Eh, nada más, ¿no? ¿Vale? Así que, nada, pues, simplemente comentar ese aspecto y eso, ¿no? Y luego, por el tema este, les digo, el tema de comunidad, me gustaría empezar, ¿vale? Cuando yo creo una partida, seguramente se nos va a ver la contraseña y el nombre de la contraseña, creo, ¿no? Me gustaría que la gente, antes de meterse ahí, pidiese permiso, ¿vale? Yo no tengo ningún problema de empezar con todo el mundo, si nos metemos en un montón de gente, que nos vayamos conociendo, ¿vale? Mi intención es, eh, aquí en el Discord, ¿vale? Me he aumentado. Perdón. Perdonad, vale, disculpad. Bien, aquí tengo partida, aquí tengo chat de voz para que la gente se meta, si hay que crear más partidas, si crean, o sea, más de estas, ¿vale? Entonces, yo, bueno, yo voy a estar en mi canal privado, ¿vale? Y aquí se lo voy a meter a la gente de confianza. Evidentemente, si la gente que, digamos, viene un día, viene otro día, otro día, otro día, y tal, ya puede ser que tengan este impuesto para cuando hablemos. Así yo también hablo y tal, y me describí, ¿vale? Y esas mujeres están aquí, se pueden meter aquí perfectamente entre ellos, se meten aquí. Yo me quedo aquí con la gente que considere, ¿no? Pero luego, con el tiempo y tal, oye, si en diez días, un chaval viene todos los días y tal, oye, pues se me entre para acá, ¿qué pasa, tío? Tal, ¿sabes? También os digo una cosa, ¿vale? Vuelvo a decir lo mismo de siempre, ¿vale? Cuando jugué al DVD, me pasó exactamente lo mismo, ¿vale? Sé que me imagino que habrá muchos chavales jóvenes, ¿vale? Y, bueno, chavales jóvenes no me refiero a chavales de 18 años o tal, sino chavales jóvenes que tengan la voz un poquito, pues un poquito así de niño. Yo me siento un poco, entre comillas, un poquito incómodo, ¿vale? Porque, bueno, yo tengo casi 40 años, ¿vale? Entonces, en fin, eso no significa que no podéis jugar conmigo y que yo pueda estar ahí con vosotros y tal, pero que me entendéis que a lo mejor el tema de Discord me es un poquito más complicado, ¿vale? Pero no es por una falta de respeto hacia vosotros ni esto, ¿vale? Es una cuestión de que, bueno, no sé, cuando tengáis mi edad a lo mejor lo entenderéis, ¿vale? Y entonces, básicamente, pues ese es un poco el tema, ¿vale? Me encantaría hacer una comunidad, ¿vale? El tema de objetos, no sé cómo hacerlo, sería una cosa, ¿vale? Porque tampoco quiero ni quedarme todo, no sé, ese tema sí lo tengo complicado. Si alguno tiene algún tipo de idea y tal, porque me refiero, o sea, yo sé que los objetos salen ahí, ¿no? Se cogen y ya está, ¿no? Pero bueno, si vamos a hacer una comunidad y tal, podemos hablarlo, o sea, me refiero que, joder, si sale algún objeto y a alguno le vale, hay un bárbaro, pues coño, le llamo directamente el objeto al bárbaro, ¿sabes lo que te digo? O sea, no sé, o hay un negromante, se va a ser negromante, si hay varias hechizas, como va volviendo. Lo que sí que tengo claro es que mi idea no es que yo cogerlo todo por ser el streamer o que yo se marco ahí por ser el streamer y tal, a mí eso me parece una soplapollez, ¿vale? Pero también sí que es verdad que si, bueno, con todas las partidas, con todas las cosas y me estoy currando y tal, tampoco me gustaría ser el último mono, ¿no? Entonces es algo que no sé cómo hacerlo, sinceramente, ¿vale? No tengo mucha idea y tal, ¿vale? Me gustaría, pues eso, pues subir los personajes, farmear rutas, ya sé cómo es el tema, hacer mefistos, hacer vales, hacer build skin, ir y matar a las zonas ochenta y tanto, no sé cuánto y tal, o sea, me gustaría hacer un montón de cosas, buscar lunas, etcétera, ¿no? O sea, mi intención es hacer muchas cosas y hacerlo con vosotros, ¿vale? Para que se nos sea más amén y tal, incluso luego, habrá momentos donde estemos solos, oye, pues mira, yo solo voy a hacer build skin, pues estás aquí solo y tal, y otros chavales que también están haciendo build skin, ¿no? Y por ejemplo, vamos a estar en el Discord tranquilamente, y con sus partidas, oye, mira, tío, pues mira, me ha caído, no sé qué y tal, oye, pues el mundo va y tal, ¿sabes? O sea, que eso no pasa nada, podemos tener una buena relación, mi intención es hacer, como digo, es hacer una buena comunidad, intentar, a ver si nos hablamos, nos decimos cosas, y bueno, a ver si es suerte y poder disfrutar del juego, me gustaría disfrutar del juego y que haya gente de por medio que sería, pues, mucho más divertido, ¿vale? Así que, pues nada, esto es lo único que tengo que decir, eso es un día algo más, y nada, chavales, pues eso, ¿vale? Y nada, espero que, bueno, que la gente, pues, anime, venga por ahí por el chat y tal, y si conseguimos, bueno, pues, intentar hacer algún tipo de comunidad y tal, y sobre todo que charlemos, ¿vale? Y me gustaría mucho charlar y eso, y siempre tener algún tipo de conversación con la gente y no perder eso, ¿no? Así que nada, desde aquí, pues eso, os mando un saludo bien fuerte y gracias a todos por escuchar, por ver el vídeo, y bueno, esperemos que esto funcione y vamos a verlo, pues lo vale, gente. Así que nada, chicos, muchas gracias por todo y nos vemos en siete vídeos. Hasta luego.